Participar en el torneo nacional, en la presa del novillo, en Hermosillo, no hay premio. Allí en el nacional se va a participar para tener derecho los tres primeros lugares para participar en el mundial. México ha tenido buenas participaciones. El año pasado México por equipos trajo el primer lugar. Y ese es el premio, participar y representar al país en el mundial.